La va a asegurar con Willy Rivas Luis, los cuatro del fondo de Universitario Otra vez Rivas Le da la vuelta para que reciba por el otro lado Lucho Maime Que bien la hizo, busca donde está su hermano, llegó con lo justo Willy Rivas abajo, la tiene Antonio González Willy Rivas La va a llevar, la va a mover en la sombrita Willy Rivas para buscar una falta Para ganar un tiro de esquina, un lateral Rivas